Dime si direte A la tercera va la vencida Según los vastos conocedores de la historia, a este refrán se le atribuyen tres posibles orígenes Número 1 La milicia romana, durante los tiempos de guerra, solía colocar a sus soldados más inexpertos en la primera fila de combate Seguidos en la segunda por aquellos que los superaban en valor y experiencia Mientras que en la tercera fila se formaban los más valerosos guerreros de la tropa Número 2 En los siglos 6 y 7, a la hora de aplicar la justicia, era una noción extensamente conocida Que luego del tercer robo, se le aplicara la pena de muerte al primitivo maleante Número 3 En la lucha, una de las disciplinas deportivas más antiguas del mundo El ganador de la contienda es quien logre que el adversario caiga al suelo en tres oportunidades Esta práctica en tres rondas se ha extendido a muchos otros deportes En fin, sea cual sea el origen de este célebre refrán No hay duda de que el ser humano ha promovido la creencia de que mucho de nuestro quehacer diario requiere de uno, dos y hasta tres intentos Y es que a menudo, en el camino cuesta arriba en el que andamos Nos conseguimos con varias oportunidades para lograr nuestros objetivos Segundas y terceras oportunidades para alcanzarlos Entonces, con propiedad, podemos decir que a la tercera va la vencida Dime y dirección 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 Dime y dirección